Bueno, esta es la calle Sainz Peña, al 342, a escasos metros del Palacio Municipal. Esta es la mugre que tienen los vecinos. Y fíjense la impunidad. Incluso existe hasta la boleta de pago, la tasa de la propiedad. Esto es lo que han tirado. Hay tres gomas. Sus ojos observen lo que pueden encontrar en medio de este escombro. Esto es lo que... Y a la anterior cuadra también existe basura desparramada. Pero son los vecinos, los vecinos los que son mugrientos. Ahí incluso hay una bolsa de comida de perro. A esto hay que sumar eso, si giramos un poquito la cámara, el estado de las veredas. Acá había un club. La maleza ha crecido, los escombros. Seguimos con nuestra cámara. No solamente es de hoy. De antes si han tirado algún peluquero, nos decimos peluquero porque son restos de pelo. Seguimos girando la cámara a escasos metros de la municipalidad. Las veredas están rotas. Acá hay un propietario, un frentista, que debería hacer el arreglo respectivo. Y este es el estado de las veredas. Seguimos el estado de las veredas. Es a lo largo. Seguimos el estado de las veredas. Acá, ahí está. Hay que hacer un curso de salto largo. Todo esto es en la calle Sainz Peña. Y en la otra cuadra sucede lo mismo. Ahí está. Y acá hay una casa. Y esa es la veredas. Le van a echar la culpa al árbol y el árbol va a pagar todas las consecuencias de esta situación que se vive en este lugar. Gracias. 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 Gracias.